Vale, pues vamos al lío. ¡Hostias! Bueno, señores, le damos un try al Thanatos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nemesis. En fin, bastante rarete, la verdad. No vamos a ganar ni de coña, pero bueno, espero que por lo menos sea una buena partida para ver. Aunque en verdad sí que se la puedo liar un poquillo y tal. Si me subo el 2 en vez del 3, soy inmune a sus slows y con el 3 le quito su escudo. Si el pavo no tiene bien sus escudos con mi 1, creo que le puedo ganar, creo. ¿Se podría decir que es tu Nemesis? ¡Hostia, qué buena, tío! Mierda, tenía que haber empezado en el red, tío. He troleado, he troleado. He troleado, tío. Bueno, el pavo creo que también está en el red, ¿no? O sea, en el loot, ¿verdad? Bueno, es nice. Vale, ¿me explicas por qué tiene el 3 subido? Espérate, ¿lo puedo matar? Uy, se ha pillado unas beats demasiado agresivos, ¿no? Dios, se llega a salvar por tirarse justo ahí bien el 3. Me quedo loco, ¿eh? Voy a tener que tener cuidado en late porque me la puede hacer, ¿eh? Me la puede hacer con esa mierda. ¿Veis? La cancelamos ahí bien. Cuidado. Vale, bien. Eh... Oye, ¿qué es, tío? Tú tranquilo, bicho. Backstep. Tío, ¿pa' qué, cabrón? ¿Para qué vas a hacer un backstep? Bueno, nada más a por el full trance. Joder, lo que se cura, tío. No puedo irle con la ult y el tirón. Yo me voy a quedar loco, tío. Te lo juro, ¿eh? Cada vez que juego danatos tengo una mala suerte. Increíble, ¿eh? Digo, vale. ¿Para dónde va a ser? ¿Va a ser para adelante? ¿Va a ser para la izquierda o la derecha? No me la quería jugar, evidentemente. Digo, vale. Le espero a los dos dashes y ya está. Y va el pavo y se cura justo, tío. Es que es de coña, ¿eh? De verdad que es de coña lo mío. Trance también. El pavo va a tener un montón de daño. Me da miedo, tío. Qué buen poke. Un buen daño ahí. ¿Me va a quedar? No. Buen daño. Vale. Había empezado a yukkear para la izquierda el pavo. Pensaba que se iba a volver a yukkear otra vez a la izquierda, pero bueno. A ver si aquí vamos a hacer algo. Oh. Me piro, me piro for sure. Si me sigue lo mato. Pero me da que voy a tener que perder el rendo por haber fallado ese uno ahí. No me esperaba que me estuviera campeando la córnerle también. ¿Lo puedo sniquear? No, no creo. Está viendo el pavo. Si da, sea. Vale, estoy bien. Buen daño. No sé si arriesgaré un poquillo. Oh. Me he girado demasiado. Tampoco ha yukkeado para allá. Me cago en la puta, tío. No me mate, no me mate. Pensaba que me iban a matar los minions. Mira cómo se han echado para adelante y todo, cabrón. Me he subido el 3 solo para hacerle el daño ahí por si acaso no lo mataba después. Demasiado justo. Saludito no va a estar contento conmigo, la verdad. Vale, vamos a viajar nos regrowth. Y vamos a viajar nos elidras. Uh, no está yendo a defensa. Es mi oportunidad, señores. Sacamos 700 nada más. Tengo que cargar el vago ya. Un Forge. Vamos a ver qué es lo que con esto. Está down. Muy buen daño. Regresar hasta las bits. Le tiré alguno por si hacia un turn and burn. La siguiente ulti que le tiré con el... Con el idras. Que está a mitad de vida o así. Le puede... Le puede one shotear. Así que... Cuidado. Tío, es lo que me quita, tío. No sé si... Joder, qué asco. Tiene demasiada presión, tío. Tío. Voy a robarle esto, aunque sea. Vale. Vamos a pillar el Fulidras. Y él se ruchó al uno. Y... Vamos a ver si ahora podemos hacerle... Pupita. Por el Pau se puede confiar y tal con el Red. Un puto Fire en cero segundos. Rarete, la verdad. Joder, tío. Ay, Dios mío, tío. Justo me tiene que tocar Nemesis. Mira que he baneado todos los ADFs y Kama. Supongo que tendría que haber baneado Nemesis en vez del puto Kama, tío. En fin. También te digo... Que este Pau ha baneado puta mierda, tío. A lo mejor estaba ghosteando o algo. Ha baneado basura, creo. Ha baneado. No sé. No sé que ha baneado, pero... Pix es que no pilla a nadie. Esperamos. Qué beso. Prácticamente imposible de ganar. Más que nada porque... Si fallo una skill estoy muerto o tengo que irme a base, ya tiene toda la presión. Tiene mejor Secure, tiene mejor Fire, tiene mejor uno por uno. Evidentemente con el escudo, aunque se lo corte rápido, se va a gilear. Y aunque me haga inmune a su... A su 2 y tal. Tiene una... Muy menespeed endiablada y me puede llegar igualmente. Aunque yo lleve el Red Cross y el 2, ¿no? Pero bueno. Joder, qué puto susto me ha dado, tío. A ver, el Red va a estar open ahora. Me queda presión. Acaba de salir. A ver, no sé cómo de Risky será esto. Vale, bien. El Pao se ha olvidado de limpiar los siguientes bichitos. Así que me puede venir hasta bien. Me puede venir hasta bien. Vamos a hacernos el Rucho. Vamos a hacernos el Brawler ahora. Y no sé si hacen un Berserker de último o que lo que... Creo que lo iba a limpiar ahora. Ojo ahora si le pego. Buen daño. Ahora debería follármelo, ¿no? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Lo mismo que antes. La única oportunidad que tenía, tío. Y se me escapa. Ahí ganaba la partida prácticamente. Porque le tiraba for sure el Fenix. Qué clutch ese uno que le he dado, tío. No sé si le he tirado el Fenix, though. Voy a ir al Fire por si acaso. Voy a ir al Fire por si acaso. Porque el Pao se puede comprar el Blink y me puede insta-one-shotear. Y esto me da tiempo a hacérmelo. Joder, demasiado justa esa kill, tío. Y tenía Red. Tenía Hydras. Él no. No sé si hacerme el Berserker ya o Brawlers. Nada, voy a hacer Brawlers. Le puedo pokear duro. El Pao se ha pillado un Blink, efectivamente. Voy a tener que Blinkear su Blink. Voy a jodear. Voy a darle el Blink. Qué presión, tío, de verdad. Y qué mal lo he hecho, joder. Digo, voy a jodear porque quiero ejecutar el buffo. Y le pego a él. Pero es que tampoco tenía el 1 ni pues, así que... O sea, el... El puto Fire me lo he hecho para nada, tío. Pues no le puedo presionar. 30 segundos. A ver, puedo tirar Blink. Pero es que el Pao me va a tirar el suyo. Esto me sirve, la verdad. Me voy al Red. O sea, descuidado el Pao. Sí, creo que prefiero un Red antes que un Fénix, la verdad. Un momento para escenar viendo tu streaming. Me vas a ver perder, pero bueno. Vale, muy buena esquivada. Vale, puedo quedar presión. Ha tirado mal el escudo. Puta, tío. Ya tiene los Dazas. Y pierdo la partida, tío. Joder. Sin comentarios. No sé, tengo la realidad distorsionada. Pensaba que él no tenía las Bix. Es de coña lo de Tadatos. O sea, es tan puta mierda. Y encima tiene tan malos matchups. Picha, si he ganado hasta con un Rada, tío. Toma, otro menos 100. Partidaza, tío. No sé, tengo la realidad distorsionada. 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 ¡Gracias!